Y por esa calle vive, la que a mí me abandonó, su mamá tuvo la culpa, porque a mí me desanimó. Se agachaba y sonreía, pensé que le rojaba yo, esperanzas que le ruegué, ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba, otro día por la mañana, con un sentimiento. El dolor que se asentaba, se agachaba y sonreía. Pensé que le rogaba yo, esperanzas que le ruegué, ese tiempo ya se acabó. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, señor! Y por esa calle vive, la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, porque a mí me desanimó. Se agachaba y sonreía, pensé que le rojaba yo, esperanzas que le ruegué. Ese tiempo ya se acabó, ella lloraba. Otro día por la mañana, con un sentimiento. Se agachaba y sonreía, pensé que le rojaba yo, esperanzas que le ruegué. Ese tiempo ya se acabó.